Hola 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 Yo creo que le diga ya a los de primero me dicen si, si, si Mañana, hoy no mañana Ya, pero vosotros sois personas No, es que la diferencia es... A ver ¿Perdona? Este no existe No existe ¿Cómo te va a dar? Es imposible que te de Adiós, que raíz cúbica Quieto, quieto, quieto Que me he equivocado, ahora si Ahora, mi duda Cuando se cambia de menos a más infinito En el símbolo que viene antes de la raíz Ese no le pasa nada, ¿no? Si, mira lo he cambiado, menos 2x Esto no, esto no Lo que se cambia es Donde tu pones x Pone menos x Pero lo demás no cambia Mira, ya te queda como te quede, pero lo demás si no, no Claro Entonces esto sería infinito, ¿no? Sí No, porque esto al final es más infinito también, porque es menos con menos ¡Oh, qué bonito! Mira, mira, mira Venga, esto sería De menos x al cuadrado, que es x al cuadrado, más 2 elevado a menos x Infinito Pues esto tiende a cero Os he contado que pasa cuando x tiende a infinito, ¿no? Y no, este chiste lo he hecho, ¿no? Que infinito se seca Y sin cobrar, ¿eh? 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 Están bien infinitos, porque esto al final tiende a cero Y sin cobrar, ¿eh? Y sin cobrar, ¿eh? Y sin cobrar, ¿eh? Y sin cobrar, ¿eh? Esto sería límite cuando aquí estienda más infinito de x cuadrado menos 2 elevado a x ¡Ajá! ¡Ajá! Este es distinto ¿Sabes qué tiende? ¿Os acordáis de los grados, no? Sí Sí, que había infinito y distinto grado Que uno crece más rápido Este crece más rápido que este ¡Ajú! ¡Ajú! ¿Este? Porque este tiende a cero Pero este tiende a infinito Infinito menos cero Claro Yo quiero volver a tener vuestra edad Y hacer lo que hacéis ustedes Ya, ya, ya cambiaron de idea Es de las cosas mejores Las mejores épocas Una de las mejores épocas Muy bien Yo que solo tenéis que estudiar ellos Solo tenéis que estudiar Pensad en el verano A mí me pasa un verano Ya os digo que va a ser el mejor verano de vuestra vida Sí Está grabando Eso se lo mando yo mañana ¿Cómo que has dicho? ¿Que puede salir mal? ¿Que va a salir mal el año? Que no, que no puede salir mal Ay, ay Si tu motivación es esa A mí me vale Lo contaje que apruebe ¡Uuuu! Este sí que no existe Este no existe Este no Pues raíz cuadrada es un número negativo Vale No está definida la función Para menos infinito Entonces sí Entonces sería menos infinito O menos cero Y sería menos infinito Pero si tu lo haces directamente con el menos infinito ¿Meno infinito elevado a cinco? Es menos infinito Raíz cuadrada de menos infinito Y eso Claro, pues esto tiende a cero Venga, ya que a poco Si, porque pasa abajo Yo tengo ahí todo preparado Todos los apuntes y todo lo que te debo explicar Mucho tiempo Yo le he hecho hora y media o dos horas Es que hay niños ¿Vente a las cuatro? Es que no te voy a explicar Lo único que puedo hacer Es que hay niños Es que si no puedo sentar contigo Si hay mayores de primero Pero es igual Son niños Te lo tengo que explicar Claro Es una opción Es que Y lo que tengo preparado Por lo menos Yo no sé dibujo Pero bueno Pero ¿Eh? Que cuenta Ni cuenta Es verdad Que hacele cuenta ¿Y cómo has estudiado dibujo técnico? La pizarra No he explicado yo nunca Se puede, ¿no? Sí Nosotros no estamos a hacer nada Que la pizarra no es Es que la pizarra es eso Que como no cuadre Empiezas a Esto sería Cuadrado X cuarta Pero no X cuarta Más uno Esto es cero ¿Vale? Venga Yo sé lo que ando Higo 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 y breve Higo y breve Venga Decirme Esto es menos infinito Menos infinito Menos infinito El último Esto es divertido Y yo Pero el examen Es como la final La copa uropa Los jugadores Están más motivados Si es un examen Motivado Más Decía Me voy a salir Y esto Y esto Sería que Un infinito El último Digo Digo No Gracias.